La luz del día se filtra por mis cortinas Las sombras de mil recuerdos bailan en mis paredes Y no puedo dormir pensando en que tal vez me llames otra vez Y todo lo que me queda es tener Los ojos cerrados soñando escenarios Hasta que estés sosteniéndome Y seguiré, seguiré luchando contra la luz del día Que te aleja de mí Para que fuera de mis sueños algún día Contigo pueda dormir Date prisa, ya arranca el día Y es difícil abrir los ojos sabiendo que no estás conmigo Date prisa, ya arranca el día Y es difícil abrir los ojos sabiendo que no estás conmigo Y seguiré, seguiré luchando contra la luz del día Que te aleja de mí Para que fuera de mis sueños algún día Contigo pueda dormir Y seguiré, 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 seguiré Y la luz del día Te lleva, te lleva lejos Y la luz del día Te lleva, te lleva lejos Y seguiré, seguiré, seguiré Y seguiré, seguiré luchando contra la luz del día Que te aleja de mí Para que fuera de mis sueños algún día Contigo pueda dormir Y seguiré, seguiré, seguiré Y seguiré, seguiré luchando contra la luz del día Que te aleja de mí Para que fuera de mis sueños algún día Contigo pueda dormir Y seguiré, seguiré, seguiré Gracias por ver el video.